Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy nos encontramos en un cuarto, no estamos en el Estadio Akron, donde deberíamos. El día de hoy, como lo pueden observar, juega mi reballo sagrado contra Monterrey. Desafortunadamente, el día de hoy se toma la decisión de que la liga tiene que jugarse a partir de este momento a puerta cerrada. Si nosotros ya estamos en Guadalajara, si tú me sigues en redes sociales, sabrás que llevamos un par de días aquí. Y obviamente, venimos al partido Chivas Monterrey. Como les digo, el día de hoy, la liga hace este comunicado oficial apenas hoy a la una de la tarde. Mucha gente en redes sociales claramente se molestó, mucha gente, pues digamos que no lo tomó de la mejor manera. Pero a ver, vamos a ser un poquito conscientes con lo que está pasando, no solamente en México, en el mundo. Obviamente estoy hablando de COVID-19, el nombre técnico, mejor conocido como coronavirus, que desafortunadamente esto ya llegó a todo, a todo el planeta. De verdad, no hay un lugar en el mundo donde no estén padeciendo esto. Así es que sí, el día de hoy vamos a tener que ver el partido a través de una televisión. No me encanta esto. Ustedes saben que me gusta llevarlos hasta el estadio, llevarlos a la intimidad, que sean parte de todo esto, que puedan vivir y disfrutar el color que se vive normalmente en un partido de fútbol. Pero nuestra salud es primero, así es que no, tampoco salí a ningún bar, a ningún lado, porque hay que seguir los consejos de las autoridades sanitarias. Porque no, esto no es una broma, de verdad, tómenlo con mucha seriedad, con mucha conciencia. No salgan de su casa si no tienen que salir y obviamente tengan mucha, mucha higiene. Porque en este caso, la higiene es lo mejor para prevenir este maldito coronavirus. Una desventaja de verlo en la televisión es que el partido empezó tarde, porque antes de esto estaba jugando tigres y bueno, la transmisión comienza como en el minuto uno. Yo digo que este partido lo gana el rebaño 2-0. Chaparrito, compártame tu marcador. Yo también vamos 2-0. Vamos 2-0 y bueno, ustedes saben que si hay goles... Aquí se los dejamos. No me sabe igual, güey. Gol de mi capitán Molina, claro que sí, señores. Claro que sí, no me encanta, no me encanta gritarlo desde una pantalla. Pero bueno, no estamos en el estadio, ni modo. Así se gritó, gol del rebaño sagrado, minuto 20. Y sí, el rebaño ya lo va ganando, vean nomás. Primero el cabezazo al palo y después gol de mi capitán Molina. Chaparrito, tremendo gol, ¿eh? Es un poco difícil no estar en el estadio. Lo gritamos, pero no con tanta pasión. Yo sí saqué el grito ahogado que ya traía aquí en el ser. Es un poquito complicado, no me encanta ver los partidos desde mi casa, vaya, en este caso desde mi hotel. Porque en este canal lo que tratamos de hacer es llevarles a todos ustedes el color de un aficionado. Pero bueno, estando en el estadio, desafortunadamente por todo lo que está pasando, pues bueno, no se pudo. Yo lo dije en redes sociales, no vamos a estar en el estadio, pero el rebaño va a ganar y ya vamos ganando 1-0. Ve nomás. Mira, la ventaja es que en los goles vamos a tener repeticiones. Entonces, bueno, no está todo tan perdido. En caso de que haya jugadas peligrosas, en caso de que haya bar, pues sí lo podemos ver. Minuto 30 y ¿cómo ves al rebaño? ¿Choparró? ¿Va bien, no? Sí, me están atacando, es lo que me gusta, están encima, pero lo que luego me da miedo es que meten otro gol, como que se relajan y eso no me parece. Te ves muy rosado, enano. ¿Te ves rosado? Pareces Majin Buu. ¿Por? Porque donde estamos hay, ajá, exactamente. Está muy moderno esto, entonces te ves muy rosado, entonces es como Majin Buu. Oye, chaparrón, en el medio tiempo te reto a un partito de FIFA. Ay, espérame, espérame, porque este compadre, no para nada, ese perro, no, 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 nada, es la Jun, es la Jun, no pasa nada, es la Jun. Te decía, chaparrón, medio tiempo, una reta de FIFA 20. Párenme a ese perro desgraciado, no lo dejes entrar, no, qué nivel, eh, qué nivel. Yo creo que los mejores jugadores del rebaño en este momento, chaparrón Beltrán, sin duda. Totalmente. ¿No? Chaparrón Beltrán. Me gusta, ¿sabes qué? Irán Mier, wey, Irán Mier atrás es garantía activa también, desafortunadamente no está alineado. Oye, y también nuestro... Conejo Brizuela. Nuestro Capitán Molina, segundo partido consecutivo donde mete gol. Donde mete gol, Capitán Molina está on fire, pero también mi Cone Brizuela está agarrando nivel de un partidazo en el Clásico Tapatío. Y ahorita creo que está retomando ese nivel que ya tenía ratito que por ahí andaba medio perdidón, pero sabemos la calidad del Cone. Partido a partido yo lo he visto mejorar. La ventaja de ver el partido en casa, que me puedo echar mi juguito, unas papitas. Tengo por acá espacio para acostarme, vean nomás, nada de que con permiso, voy a pasar, ahí está. ¿No es cierto? ¿A quién engaño? De verdad, extraño, me siento muy raro, o sea, neta, lo platicaba aquí con Enano, de verdad, me siento bien raro. Igual y los harto a todos ustedes, es como, ay bueno, pues te sientes raro, no veas el partido. No, no es eso, pero de verdad, soy muy gritón y hay veces que pues soy en lugares públicos que no puedo estar gritando como loco, aunque lo haga. Pero no, se puede, o sea, si yo fuera una persona que no estaría viendo el fútbol y hay un loco que está gritando, si le da como, oye hermano, vete a gritar a la calle o a tu cuarto o a un estadio. Pero bueno, el coronavirus hace que no pueda gritar, que no pueda sacar esta pasión que normalmente ustedes pueden ver en los videos. Chaparrito se me está quedando dormido aquí al lado mío, de que pues no está gritando, no está alentando, todo mal, todo mal con el Chaparrito. Venga, venga, venga con él, venga, 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 ahí está, ahí está. Eh, señor, claro que sí, claro que sí, y ahora sí puedo ver la falta bien, porque si no, ahorita me avientan siete repeticiones. Ahí te va un gol de Ponce, Chaparrito, eh. Mira qué bonito te ves en tu banquito, ay, su periquera del niño. Ahí viene gol de Ponce, eh, cantado vale doble, Chaparrito. Y si es gol, te voy a reventar uno de esos que está allá. Ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Mira, ay, ya lo vi, pero que la voló, sí, porque no, no fue gol, claramente. Otro golecito, otro golecito, mira, ay, 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 sí, otro golecito, no, bueno. Dale, 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 rebaño. Dale, 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 rebaño. Ah, va, dale. Dale, 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 rebaño. Y bueno, muchachos, termina el primer tiempo. Vean esa postal tan triste del Estadio Acron vacío. Y bueno, muchachos, se termina el primer tiempo. Eh, ¿cómo viste el partido, Anano? Ambas con mis papitas, no me las voy a hacer a romper. Eh, me gusta porque Chivas se vio muy ofensivo. No se quedó conforme con el primer gol. Así es que esperamos que el segundo tiempo... ¿Cómo nos va a ir? Mira, afortunadamente Monterrey no está jugando a nada Digo, no es como que Chivas la neta esté jugando Así de que Está jugando bien Monterrey O sea, ahorita lo estamos viendo y no le No se ve por dónde Monterrey está pasando por una crisis Futbolística Yo creo que sí se van a sacar los 3 puntos Yo también Por ahí me gustará otro golecito Yo lo dije al principio de este video Chivas para mí gana 2-0 Entonces, eh, falta un golecito más Para quedarnos felices y cobrar 2-0 Y ahora sí, Chuparrito, tu clase de FIFA 20 Pero va a ser diferente Porque vamos a jugar la Conmebol Libertadores Porque recuerden que ya está disponible En FIFA 20 la Conmebol Libertadores Con todos los equipos que están participando Obviamente enano voy a escoger A mi River de toda la vida Chulada de gráficos, eh Conmebol Libertadores Nos vamos a aventar la final Entre mi River De toda la vida De toda la vida Ya no más Ahí está Esa copa Se la lleva mi River Así es que ya lo saben muchachos Ya está disponible en FIFA 20 La Conmebol Libertadores No sé qué están esperando ustedes Para jugarla también Y bueno muchachos El segundo tiempo Acaba de comenzar Ojalá, ojalá Que caigan los goles Y que el rebaño No me haga sufrir tanto Este segundo tiempo Venga Antuna Venga Antuna Venga Antuna Venga Antuna Eso, muy bien Dale, dale, dale No, no No, no, no Enano Dale, ¿Quién es? Cambio del rebaño sagrado Sale Chapito Y le dice Hermano, nos está grabando Iván's Full Así es que No da riegues Entra Madueña No entiendo por qué Ese cambio Seguramente por una molestia Porque Chapito Capitán Ha hecho las cosas muy bien Bien podría ser Presidente de México No sé por qué lo sacan Pero bueno Su razón es Tena debe de tener No puede ser Carajo No, 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 no Ay, 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 Chivas Minuto 70 Y ya nos metieron un gol A ver Nah, le metí un fierrazo, eh O sea El lado de mi Chapito, eh El lado de mi Chapito No puede ser No puede ser No, bueno, gracias a Dios Lo están invalidando Le quitan el gol a rayados Pero Ya me estaba espantando Por el meme Que salió en la semana Del perrito De no se te ocurra Ser el primero Que pierda con Monterrey Ay, que bueno, que bueno Que lo anularon Ay, no hombre Te lo marcan otra vez Y ahí sí Apagamos la tele Y a dormir Agrega 3 minutos Y bueno Al parecer se va a cortar Esta buena racha Que tenía el rebaño sagrado De 3 victorias consecutivas Ay, chivitas, chivitas Otra vez Otra vez regresamos A lo mismo Tienen partidos Complicados Para chivitas Viene Querétaro Viene América Vienen Monarcas Ya cábalo, perro Ya cábalo No queremos problemas Minuto 93 con 20 segundos Ya, vámonos Porque el rebaño Está pidiéndola ahora, eh Para que vean Cómo sí Se extraña la afición Cómo la afición es necesaria Por ahí lo dicen El jugador número 12 Claro que sí La afición tiene un papel importantísimo Y el hecho de que no esté el apoyo ahí De la gente Yo creo que sí Sí llega a influir El partido se termina, muchachos 1-1 Enano Decepcionado, ¿no? Creo que no había necesidad De terminar el partido así Como te comentaba O sea, dices Sigo buscando el segundo gol Y no Les meten Les meten el empate Y se tiran Y ya no volvieron a generar más Juegos de gol Entonces Se sube a su banquito 1-1, muchachos Esto se termina Probablemente Chivas tuvo para más Pues no La verdad es que el partido Pues sí se ve bien flojo Ahí parecía que están echando La cáscara Afortunadamente Los últimos tres partidos Chivas lo ha hecho bien ¿No? Ahora La pregunta ¿Qué pasará con la liga? ¿Se va a posponer? ¿Se va a seguir jugando A puerta cerrada? Yo creo que lo mejor Pues es que Se haga una pequeña pausa Porque de verdad que El fútbol No sabe así No soy el único Que le hace falta Ese sabor De estar gritando De estar viendo Las acciones en vivo Pero bueno Las cosas Así son en este momento Les repito Todo en precauciones De verdad Esto sí Sí me preocupa a mí Yo sí creo que Es un problema Que depende mucho De nosotros El que se salga De control O el que se pueda contener Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Síganme en todas las redes sociales Para que estemos en contacto Ustedes y yo Y yo me voy Sin antes recordarles Que se laven las manos Que no se toquen la cara Y que esta vida con una sonrisa Es muchísimo más sabrosa Hasta la próxima No me puedo dar beso Porque es tema del coronavirus Así es que Se los mando así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!